Luego de una cruel batalla y después de haber derrotado a su enemigo Cell, demostrando un poder nunca antes presenciado al menos en el planeta Tierra, el destino de Gohan cambiaría para siempre. ¿Qué es lo que ocurrirá para que se manifiesten estos cambios? ¿Acaso serán lo suficiente para convertirlo en el verdadero guerrero que estaba destinado a ser? Averigüémoslo ahora. Recuerda que esta historia es escrita por The Great Friction, y sus links estarán como siempre en la descripción. Ahora iniciamos con el capítulo 2, Una terrible pesadilla. Tan solo dos semanas después de los juegos de Cell, la noche caía sobre la capital del oeste, pero esta vez la ciudad lucía algo diferente. En lugar de estar iluminada como era usual por luces nocturnas de casas, edificios y de corporación cápsula, lo que iluminaba ahora era el fuego. Esto ante la mirada atónita de Gohan, se alzaban enormes llamaradas de fuego que consumían hasta los edificios más altos de la ciudad. Todo era destrucción, y una ruina muy lejana a lo que solía ser aquella capital. Pero lo más terrible de aquel cruel panorama no era como había terminado la ciudad, sino lo que le llenaba de lágrimas de rabia e impotencia a los ojos de Gohan. Uno a uno, todos los amigos de Gohan fueron eliminados de las maneras más crudas posibles. Y mientras Cell contemplaba lo sucedido antes de que llegara, todo esto era muy parecido a un sueño que había tenido en la habitación del tiempo. Esto antes de su pelea contra Cell. Sin embargo, al igual que en esa ocasión, y sin importar que en realidad Gohan ya había acabado con Cell, por alguna extraña razón se veía incapaz de poder moverse. Se sentía paralizado de miedo. Picoro estaba... lado. Trunks atravesado por su propia espada. Yamcha dividido en dos. Vegeta inmóvil con heridas mortales y Bulma a un lado de él también en las últimas. El maestro Roshi, Pu Arulon y Chaos, incluso Krilin y Ten Shin Han habían tenido el mismo destino. La única que quedaba con vida, pero a punto también de perderla, era su madre, quien apenas podía respirar mientras Cell le sostenía el cuello. Ahorcándola hasta acabar con el último aliento que tuviera dentro de sí. ¿Mamá? Creo que es un poco tarde, mocoso. Dijo Cell. Él, quien luego de voltear a ver al Saiyajin mostró una M en su frente. Característica de los seres controlados por cierto mago. En un instante Gohan se transformó en Super Saiyajin y se lanzó hacia Cell. Lleno de lágrimas y un aire incontenible, pero antes de poder llegar con el bioandroide, una mano enorme lo atrapó y lo contuvo. Se trataba de una especie de ente salido de la tierra, con una cabeza en llamas y una voz casi indistinguible, la cual le murmuró mientras lo sostenía con una fuerza abrumadora. No lo creo. Incapaz de liberarse, Gohan tuvo que enfrentar a Cell una vez más, pero ahora no físicamente, sino a sus palabras. La verdad que él mismo ya sabía, pero no tenía el coraje ni voluntad para mirarle al frente. Cell entonces se acercó a la cara de Gohan y comenzó a hablar. Le preguntó qué había pasado con el poder que había mostrado en su pelea contra él. ¿A dónde se había ido toda esa fuerza y espíritu de pelea? ¿Acaso luego de pelear contra él tiró a la basura todo, su entrenamiento y su esfuerzo? ¿Todo por mejorar ya que había cumplido su función? Cell lo decía mientras mostraba una cara burlesca, pero dijo una palabra clave. Estaba decepcionado. Algo que quizá en ese momento Gohan no entendió muy bien, pues rápidamente respondió como queriendo despertar del sueño, diciendo que ya no importaba más, Cell está muerto y las peleas terminaron. ¡Eso ya había acabado! Sin embargo, Cell prosiguió, mirándole fijamente y diciendo lo ingenuo que era. Ya que entre todas las personas, que más debería saber que en realidad nada de eso había terminado aquí, era él. Después de todo, hay un enorme universo allá afuera. ¿Quién dice que no vendrá otro monstruo incluso más fuerte y aterrador que yo algún día? ¿Acaso esos libros que tanto estudias te ayudaron cuando tuviste que enfrentarte a Nappa, a Vegeta, a Freezer, a Ginyu, ¿A mí? ¿O acaso fue el poder que posees? El mismo poder que tu padre utilizó contra ellos y el mismo poder que tú usaste para derrotarme. Lo que te ayudó a pelear y salvar el mundo, ¿qué fue Gohan? Gohan dejó de temblar un momento y se sentía como si las palabras de Cell no fueran solo amenazas vacías, sino como si alguien más lo estuviera utilizando para transmitirle un mensaje. Aunque esto no era todo, Cell continuó, mencionando lo inesperado que resultaba que un niño prodigio tan incomparable en poder resultara ser simplemente alguien que se quedaría con una vida de autocomplacencia, irónicamente evitando defender el planeta que su padre se sacrificó defendiendo. ¿Acaso prefería insultar la memoria de Goku dejando que su talento se malgastara? ¿Todo para quedarse encerrado en una habitación? ¿Acaso no aprovecharía la oportunidad de hacerse mucho más y más fuerte? ¿Acaso no aprovecharía la oportunidad de hacer mucho más y llegar a alturas a las que Goku solo podría soñar? Esto era en realidad demasiada información para Gohan, quien apenas podía procesar todo lo que estaba aconteciendo. Si bien estaba más o menos consciente de que se trataba de un sueño, todo parecía tan real. Todo se sentía tan real que incluso comenzaba a dudarlo. Ya no era como ese viejo sueño en la habitación del tiempo, ahora parecía algo mucho más importante. Mientras estos pensamientos iban y venían de su mente, ya no era solo Cell quien se encontraba ahí y le hablaba, sino que comenzaron a aparecer muchos otros seres, una chica con apariencia musculosa y una mirada sádica. Otra vio a androide conocida como Androide 21, una horda de demonios y majins liderados por Babidi y Dabura, un antiguo hechicero conocido como Moro, una versión maligna y aterradora de su padre que se hacía llamar Black, incluso Freezer y muchos más enemigos y seres de los que Gohan no tenía ni idea, Super Buu, androides, una forma de vida a Tsufuru llamada Baby, incluso hasta un dios destructor y su ángel. El talento puede ser algo grande, pero no servirá de nada si no te esfuerzas, tu potencial viene también con una obligación, y si lo ignoras no podrás proteger a tus amigos de lo que viene en el futuro. Para esto, Cell ya no era Cell, su cara se había desfigurado y convertido en otro ser, probablemente quien estaba contactando con Gohan y seguía diciéndole las mismas palabras, las cuales apenas podía entender. Escucha bien Gohan, puede que me hayas derrotado, pero no fui el primer enemigo y ciertamente tampoco seré el último, ni siquiera estoy cerca de serlo. Luego de esto, el extraño le dio un último consejo a Gohan, todo lo que se necesita para que el mal prevalezca es que los hombres capaces de hacer algo no hagan nada, haz lo que quieras con estas palabras, pero estás advertido, Si continúas dando por sentado tu poder, tu paz y el sacrificio de tu padre, el camino que te espera no será nada más que desesperación y arrepentimiento. Mientras estas palabras llegaban a Gohan, este era obligado a presenciar como otro extraño ser eliminaba a su padre, atravesándolo con una enorme espada y acabando con él, todo para terminar con la última frase, y todo esto será culpa tuya. Luego de presenciar esta horrible escena y de que su padre fuera succionado por ese extraño tipo con espada, Gohan gritó fuerte, pero no pudo hacer nada más, ya era muy tarde, y también era su turno, quien lo estaba sosteniendo apretó tanto la mano, que el cuerpo de Gohan estalló así sin más, evaporándose en un segundo. Luego de un enorme grito, volvemos a la realidad, con Gohan despertando de esa pesadilla y dándose cuenta de su situación actual, tal y como lo había hecho en ese sueño, se encontraba una vez más en su habitación dando por sentado que todo estaba bien, que los tiempos de luchar y enfrentarse se habían terminado y que habría paz por siempre, detrás de un escritorio con libros y apuntes que siempre se encontraba estudiando. Pero esta vez los volteó a ver con resentimiento, sintiendo que su vida se desperdiciaba cada vez más, y un arrebato de enojo lo hizo tirarlos. Gohan ya sabía todo esto, lo había aprendido de memoria una y otra y otra vez, relatividad general, cálculo avanzado, mecánica cuántica, teoría de campos, podía recitar cada uno de ellos con los ojos cerrados, historia moderna y antigua, lenguajes complejos, ¿y todo para qué? ¿Para tener un papel con su nombre en él? ¿Para seguir estudiando y convertirse en un erudito? No puedo seguir así, no puedo malgastar mi vida, esto tiene que cambiar. Se lo dijo a sí mismo mientras se preparaba para cambiarse la ropa y salir de su habitación. La noche cayó y como era de costumbre, Picoro se encontraba contemplando el paisaje y las montañas de un gran campo abierto, hasta que sintió una presencia familiar detrás de él. Se trataba de Gohan, quien apareció con el antiguo uniforme que él mismo le había dado. ¿Qué pasa, Gohan? ¿Está todo bien? Luego de un par de segundos y una mirada llena de seguridad, pero bastante seria, Gohan respondió. Quiero continuar con mi entrenamiento. ¿Me ayudaría, señor Picoro? Picoro se sorprendió de inmediato, pero también sonrió, asintiendo con la cabeza. Mientras a lo lejos, el extraño ser que había aparecido en el sueño de Gohan los observaba con una sonrisa en su rostro, como si todo hubiera salido de acuerdo a su plan. Y este sería el capítulo 2 de Dragon Ball Golden Age. No olvides estar suscrito y esperar al siguiente capítulo, ya que las cosas solo se ponen mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!